hola chinguelos les cuento que estoy esto es abertita les cuento que estoy pelándome chicos miren me estoy pelando estamos de playa estamos de piscina el cadenerillo no, esta es la más suave ese dijecito es de oro el niño divino no, ese no este si es de oro, todo es de oro ay ya pero esta bonita, ese me lo regalan por mi cumpleaños uy niño cuanta tengo una cadenota mi hija me falta el dije porque se la robaron cuando mi mamá está enferma pero durante tres días imagínate bebecita mi pregunta es si nos vamos a bañar aquí estoy con mi intima la tita hola quiero decir algo a ver di 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 cuéntalo todo tita jajaja mire yo entiendo a mis amigas y las quiero pero solo me buscan cuando están decepcionadas que? no, 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 no a ver, a ver me buscan decepcionadas pero no ellas cuando están solas cuando quieren que las iba a reconciliar cuando no sé no sé, pero así es el así el tramullo entonces yo quería decirlo se tenía que decir y se dijo ella lo dice por mí pero yo no estoy decepcionada entiendo no mentira se me va a descargar el teléfono y bueno eso es subalo quiero que lo subas en In This Moment ¿cuándo tienes de rayita? tengo está está totalmente descarada a ver ponme un poquito enseñarles un poquito ahí venga un poquito chicos ah ya mi hija ya tiene como 400 chicos estoy gorda para para la que dijo que cómo hacía esta vestida a complacencia de la chica ¿cómo que se llamaba? a complacencia de la chica miren mi tatuaje ahora la posamos desnuda porque ella quería ahora la posamos desnuda para la que quería que yo que yo esté desnuda porque dice que subo ropa vestida entonces a la gente de Maitusa que le calce ahorita yo estoy en traje de baño mira y se la meten lloran y se la sacan también eso es el señor para estar ya mija como cuatro personas quieren hacerle ¿qué? compartir esa llamada la loca se va a quemar no importa cuando tú quieras me llamo uy no puse ni siquiera para poner musiquita ya sé voy a poner mi celular perdón dice que de seguro eres buena amiga y buena consejera ¿quién? bueno yo a mí no me gusta calificarme sino que las personas me califiquen como soy aunque a veces no todos damos para recibir pero sí esperan una reciprocidad de las personas yo me voy a sentar pero ahí después cuando ya esté sentado cuando ya esté sentado fue allá ya pero no alcanzo a leer regálame un beso dice yo cristian hola yo esperaba también quemarme pero a como voy ¿qué? uy me tengo que ir a mojar allá ¿a qué? a mojarme allá como ese señor ¿qué dice? ¿qué más chicos? ¿qué dice? ¿qué dice el público? tatu un saludo para Argentina Iván Javier Loza ¿qué opinan? ¿estoy gorda o no estoy gorda? hermosas quiero tus pompas quiero tus pompas que te pusiste ¿verdad? soy natural ¿cómo se traen a decir eso? hacen así con el cuerpazo mz212 ya le tengo yo tiene invitado ¿verdad? yo soy de la familia ningún invitado querida invitada sí yo soy de la familia lo que pasa es que ya llegué del extranjero ella se ríe ella vino de España gracias gracias qué lindo cuerpo estás riquísimo mi caramelo de cianuro dice que tú eres ahora es que te dirán las frititas que solo posas desnudo pero si uno tiene un cuerpo no lo tiene por qué posar es verdad es mi vida además otra cosita han de decir que por qué no estoy ¿quién es Javi Lai? 1986 mejor amigo ¿por qué? mejor amiga te dice chicos vayan a mi local mis chicos están trabajando yo me vine hoy día a a descansar un ratito a tomarme un chapuzón qué lindo es el lugar ¿dónde es? no les puedo decir pues vale serio pero en tu casa es en mi casa es en mi casa es en mi casa pero no les puedo decir dónde queda porque es algo privado alexandrita molina saludos arroyitos chicos me estoy pelando es horrible miren 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 se va horrible habile es el peso ti estaba en 1982 esto bueno chicos me voy los dejo porque no tiene batería mi mami no tengo batería 621 personas no tengo batería entonces ya pochicuelos adeo adeo pa 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 me voy a tomar una foto pañalismo de subirla es el parado que yo me voy a tomar las canciones bueno mis amores me voy me voy a pegar un chapuzón chao a ver ah el traje de baño es de Vianita Jima por si acaso chao a mejor de el norte eso yo me